¡Yoy! ¡Vitanguana! 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 No, cuce no, no Díus, y aquí No, cuce no, no Mi, tu, pagi grito, joa Regani, rega menosor Mi, tu, tu, piambiambiambiab Dicirai Banyune keba Duh Busti Allah Duh Luan Pangapura Eling Sayangik Wisora Onokun Olo Ayoci 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 Ayoce Ayoci 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 Cintu pagi grito joa, rodane, rodamanoso Cintu tumbi ame, ame, ame Istirahui, banyone gamba Ku, kusti oloh Kuloh, nyewon pangapurom Kening sayangi, wis, ora, ono kuno Cintu pagi grito joa, rodane, rodamanoso Y Cow, kusti ame, ame, ame Isidami, banyone gamba Ue, ayo che Ue, ayozchi E Spanish Bye Sheli ¡Suscríbete! Gracias por ver el video